Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar acá en un nuevo video de Frostbore y recuerden antes de pensar con lo que es el tema del video de hoy, hay un sorteo activo dentro del canal si hay un sorteo patrocinado por Kefir, si recuerden son 5 ganadores, 200 monedas cada uno las paga Kefir, el ganador lo único que tiene que hacer es pasarme el ID y el servidor en que juega si son para todos los servidores, yo esa información que ustedes me dan yo se la doy a Kefir y Kefir paga a través del buzón, si eso me había olvidado de comentar en caso de que no hayan visto el video se lo dejo por acá arriba, aunque lo vieron más de 4000 personas así que yo calculo que la mayoría está al tanto recuerden una parte del premio se entrega hoy, si hoy a la noche en YouTube 21.30 Argentina vamos a estar en directo entregando dos de los premios y mañana sábado 21.30 pero por Twitch vamos a estar entregando los otros tres premios así que acá abajo en la descripción tienen el link de Twitch, me siguen y nos vemos también mañana por ahí si hoy a la noche YouTube, mañana a la noche Twitch, ahora si nos vamos para el juego bien, ya estamos acá dentro del juego, si, lo que vamos a estar haciendo en este video es hablar un poco si, un poco especular un poco de lo que puede llegar a venir, de cómo está el juego y de lo que puede llegar a venir en futuras actualizaciones, si, es un poco de repollo me iba a traer uno para poner acá de fondo, pero no pude conseguirlo, si entonces, saben que en la temporada 3 está todo el tema este de los libros del modo historia que salió, que ya lo leímos en otros videos anteriores habla mucho de la ciudadela de Hel, habla mucho de Kirja, que recuerden que acá arriba están los aposentos de Kirja habla de la zona del norte, si, habla también de la zona que estaba acá abajo que en la beta había un torbellino acá abajo, que supuestamente ahí abajo hay una ciudad donde Kirja usó su magia para poder ir a copiar el modelo de la ciudad que estaba ahí y hacer la ciudadela de Hel, habla muchas cosas que no sabemos si es solamente un relleno, si para meterla al juego o si es algo que tiene que ver con lo que va a venir adelante, hacia adelante también tenemos el tema de las clases al 4, si, bueno yo en este caso la única que estoy subiendo al 4 que estoy cerca de sacar es Defensor al 4, si, pero bueno sabemos que están las clases al 4 entonces, principalmente el juego así como está hoy en día, si, voy a poner de fondo voy a poner de fondo lo que es el Golem hoy en día con clases al 3, si, también que somos 3 personas tenemos clases, como digo, clases al 3 y el Golem cae súper rápido, si en los jefes de Odin hoy en día, si, el más difícil es el logo pero ya hay videos en Youtube que obviamente no voy a poder poner acá porque son de otros canales y no le pedí permiso, hay un ruso creo o un inglés que subieron videos de matando al Golem solo con Mago Ignio el 4 él solo en 22 segundos, o sea, 22 segundos para matar a un jefe de Odin en solitario con Mago Ignio el 4, si, acá bueno, ya le digo, estamos los 3 cae súper rápido, si, no sé, también 20 segundos pero bueno, obviamente que estamos los 3 con clases al 3 pero también hay otros videos que muestran, bueno, a Geralt de Grinson mató al arquero de archivos, lo mató solo y después también hay videos matando al lobo en solitario, si entonces, estos jefes hoy de Odin, la verdad es que nos quedamos muy cortos si, se matan muy fácil, caen muy fácil o sea, es demasiado el daño que hacemos imagínense, nosotros siendo 3 jugadores yendo a matar al Golem en familia con clases al 4, casi que no es un reto, casi que no es divertido casi que no es, no sé, no es aburrido, si entonces, qué pasará acá, si tengan en cuenta también que, por ejemplo de los portales, si, o sea, algo difícil o sea, algo que agreguen algo difícil como los portales, yo a los portales, ya lo dije en su momento en la temporada pasada, no le veo dificultad a esto que le metan mucha vida, si, solamente meter vida a un zombie meterle el triple, el doble de vida a un mismo zombie no le veo dificultad obviamente que sí, que con una clase al 4 los portales lo podríamos hacer mucho más fácil o más rápido pero no le veo la gracia tampoco, si o sea, no creo que las clases al 4 estén hechas, pensadas en los portales, si recuerden que si nosotros estamos en el juego actualmente la zona de los portales siguen estando, nosotros podemos ir a los portales y los podemos hacer, pero como digo para mí los portales no están pensados perdón, las clases al 4 no están pensadas específicamente para los portales para mí va a salir una zona nueva o debería salir una zona nueva no creo que sea la ciudadela de Hell porque piden 5 Sharks, las cuales tenemos solamente 3 pero para mí sí va a salir una zona ahí donde está la llave, en la parte del agua donde podamos ir a una zona subacuática o sea, no nadar y todas esas cosas sino que se abran las aguas y haya una zona donde podamos ir a un santuario o algo así que nos dé la llave de los salvados en esta zona de acá abajo que se abran las nieves o que podamos ir acá al faro y cruzar esta zona y que se abra algo acá y podamos ir a una zona donde nos den la llave de los salvados o que podamos ir al norte a los aposentos de Kirja y que nos den la llave de los gigantes de hielo que en esta zona de acá que se abra esto que sea una especie de Odín pero en todo de nieve que haya un gigante no sé, que esté Kirja que esté un gigante y nos dé la llave de los gigantes y la señora del salón te dejará pasar cuando llegue el momento dice y la... o sea, como ir metiendo esto si esto, llave de Odín no sé si eso saldrá en la biblioteca o no sabemos dónde saldrá ¿sí? después también, otro tema después de llegar a ser el santuario de Thor sí, recuerden que en las armas nuevas estas que están en el pase tanto la daga ¿sí? esperen que lo voy a mostrar acá al final tanto la daga esta ¿sí? de asesino como el arco de esta aturdidor tienen un efecto de rayos ¿sí? un efecto de relampa o de trueno y el santuario de Thor también tiene los efectos así de trueno de rayos no sé si tendrá algo que ver también con esto de que puede llegar a venirse el santuario de Thor que está relacionado con estas armas nuevas y que tenga más dificultad ¿sí? necesitamos mecánicas nuevas rivales nuevos y jefe o sea prefiero que meter clases al 4 para que aparezca unos zombies acá que te stuneen y que tengan un poco más de vida pero que tengan otros hechizos distintos y que aparezca un jefe final como los de Odín pero que sí que sean también con mecánica distinta y que tengan un poco más de vida y que sean más difícil de matarlos ¿sí? entonces no sé qué opinan ustedes esto ya te digo era un video más que nada recordando lo del sorteo y un video especulando un poco con lo que estamos hoy en día en el juego que el juego así como está está bien pero con las clases al 4 la parte sí obviamente que el pvp va a seguir estando el pvp con clases al 4 va a seguir más o menos nivelado obviamente que hubo algunos cambios en algunas clases que las clases al 4 capaz no sé tirador quedó un poco más abajo explorador capaz que sube un poco más o asesino vuelve a estar fuerte cosa que antes había dejado de estar un poco obviamente que hay cambios en el pvp pero yo estoy pensando ¿no? obviamente en lo que es el pvp ¿sí? el espacio o sea el juego que tenemos fuera del pvp y lo único que tenemos fuera del pvp son las zonas estas de farmeo que obviamente que es la zona del norte una vez que subiste la base a nivel 3 casi que uno deja de ir más que nada para sacar el lobo las zonas de farmeo estas están casi olvidadas porque también o sea se usan la más que para ir a buscar pelea el enviado el loot que da la verdad que no tiene sentido pero bueno lo hacemos una vez cada 7 días por hacer y lo único que tenemos de contenido fijo así más allá de los portales que también o sea los portales y el clan que cosas que casi que nadie está usando o sea muy poco lo usa tenemos solamente el santuario de Odín y como le digo con clases al 3 se está haciendo se está quedando corto y clases al 4 ni hablar ¿sí? recuerden que tenemos modo fácil y modo normal no creo o sea que metan un modo difícil de Odín no lo veo o sea puede ser que Fear en las day lo hizo metió el modo protocolo que cambian algunos zombies o sea el espacio es el mismo te cambian algunos zombies le ponen alguna dificultad un poco más pero lo mismo si le agregan vida le agregan daño le cambian un efecto o sea en vez de ponerte un gigante de piedra te ponen un gigante de hielo y listo o sea no creo que hagan eso y si hacen eso no creo que tenga mucho sentido ¿sí? salvo que hagan eso también como hicieron en las day que metieron el modo protocolo y ponen otra moneda de cambio si recuerden que el modo protocolo en las day si alguno juega o no conoce que el juego es la misma compañía tenés el modo normal que te darían los colgantes como lo dan acá y tener el modo protocolo en el modo protocolo te dan otra moneda de cambio que usas para otro premio más avanzado si es así podría ser que te metan un modo más difícil en Odín que aparezcan algunos zombies nuevos y que tengan una moneda de cambio distinta para conseguir las armas de dragón y las armas estas nuevas que estamos saliendo si recuerden que las armas de dragón solamente se consiguen en los cofres del clan y las misiones del clan como ya saben son tareas bueno ahora está en receso son tareas muy difíciles de hacer así que nada gente es un video cortito informativo recordarle que vamos a estar con el sorteo activo hoy 21 a 30 en YouTube mañana 21 a 30 en Twitch así que los espero a todos por ahí y quiero leer muchos comentarios de qué opinan ustedes qué va a venir cómo lo ven al juego hoy en día y qué zona le gustaría que le gustaría que venga la zona de las oposentas que venga una zona en el agua o que se abra el santuario de Thor quiero leerlos quiero escucharlo y nos vemos en directo esta noche un abrazo grande se cuidan chao chao